Gracias, señoría. ¿Qué supondrá, me pregunta? Pues sin duda un gran paso, un paso muy importante en el largo camino hacia la igualdad de las mujeres en la lucha por sus derechos, en este caso en el deporte y más concretamente en el fútbol, que es el deporte de masas por excelencia. Las mujeres llevan casi tres siglos queriendo ser dueñas de su destino, si quieren, señorías, desde el alegato de Mary Bostonecraft de 1792. Las mujeres quieren ser legítimamente capitanas de su alma, que diría Mandela, individual y colectivamente, en todos los espacios, en los públicos y en los privados, y también en el deporte. El domingo pasado celebramos los primeros 50 años de la selección femenina de fútbol. El próximo 8 de marzo volveremos a vindicar los derechos de las mujeres y a honrar la memoria de todas en esta lucha por la igualdad, que es histórica y que es global. Y ayer celebramos el Día de la Igualdad Salarial a igual trabajo, igual salario. En este contexto es un buen momento hoy y un buen lugar este Senado de España para afirmar solemnemente que la profesionalización del fútbol femenino será una nueva conquista que hará más visible el buen hacer de las mujeres en el deporte, un reconocimiento justo y merecido. Les invito a ver cualquier día un partido del Barça femenino, del Atlético de Madrid, del Levante, del Atlético o del nuevo Real Madrid femenino. Es un auténtico espectáculo. Hay talento a raudales y para ellas es también una profesión con la que deben poder ganarse la vida dignamente. Hace justo un año, el 18 de febrero de 2020, lo ha recordado su señoría, se firmó el primer convenio colectivo del fútbol femenino en España con salario mínimo, protección ante el embarazo y otras mejoras laborales y sociales. En la última década se han multiplicado por casi tres las licencias femeninas, alcanzando ya la cifra de 71.276. Como les decía, señoría, el camino hacia la profesionalización es una cuestión de derechos, de tomarnos en serio la igualdad, que debe implicar reducción de la brecha salarial y apoyo decidido al deporte femenino. Si miran los presupuestos generales del Estado aprobados para este 2021, la cifra global dedicada al deporte hecho por mujeres es de casi 16 millones de euros, un 540% más que el año anterior. Se dice pronto, un 540% más que el año anterior. También en los planes europeos hemos pensado en el deporte femenino. El deporte es un derecho y es una industria. Una de las diez políticas tractoras de la economía española, un tercio de los casi mil millones de euros se destinarán al deporte y una buena parte a la dinamización del deporte femenino, a su promoción, visibilidad y profesionalización. Señoría, termino. En estos momentos estamos trabajando desde el Ministerio de Cultura y Deporte a través del CSD en llegar a acuerdos y en establecer consensos con asociaciones, sindicatos, clubes, jugadoras y la Real Federación Española de Fútbol. En fin, me preguntaba qué supondrá esta nueva etapa para el fútbol femenino y le respondo de forma sencilla. Igualdad, 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 derechos y reconocimiento. Muchas gracias.